La trayectoria del barco Museo Mater nace hace 20 años en Pasaya, un municipio costero de la costa guipuzcoana, y nace de la mano de una cuadrilla de amigos y amigas que querían que su pueblo natal siguiera viviendo de la mar, pero de una forma sostenible. Para eso se piensa que un instrumento como un antiguo atunero tradicional, el último concretamente en construirse madera en el País Vasco, salvado del desguace, podía ser un instrumento único para conocer, amar y conservar esta querida mar. La innovación de este proyecto estriba sobre todo en salvaguardar el patrimonio que corresponde al propio barco Museo, estas formas de construcción naval tradicionales vascas que iban a desaparecer y se han querido aprovechar para ponerlo al servicio del medioambiente y sobre todo dirigido por un grupo de la sociedad civil organizada y que quiere ser un centro de unión y transformación para personas y colectivos, para que entre todas y todas pongamos un nuevo rumbo a esta querida mar. Estas experiencias para conocer, para amar y conservar en este antiguo atunero tradicional pasan desde pescar en la actualidad basuras marinas para darnos cuenta de la problemática que hay en la mar y ser protagonistas de su cuidado, ya no solo en la mar, sino también desde casa con estos pequeños grandes gestos que podemos hacer todos los días para cuidar esta casa común. El consejo que le podría dar a una mujer que comienza con una aventura en un medio rural de innovación, le diría que fuera muy tenaz, que fuera muy trabajadora y que sobre todo tuviera muy en cuenta ese fin del bien común, de ese lugar que tanto ama, que es su lugar de origen, su lugar donde quiere desarrollar ese proyecto y que en esa misión, pues que tuviera que buscar aliados y aliadas, que el camino se hace siempre mejor que un buen acompañe. Nos gustaría que este premio pudiera servir, por un lado, para visibilizar más el trabajo que realizamos a bordo del Barco Museo Ecoactivo Mater y, por otro lado, para hacer también una referencialidad en aquellas personas, en aquellas mujeres que quieran emprender en un medio rural y que les sirva como nuevo rumbo, como nueva guía para ese camino que comienza. Rural con nombre de mujeres.